Hola, bienvenidos a este espacio que hacemos desde Unirío TV de manera conjunta con el área de comunicación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales en esta nueva edición de Compartir UNRC. Estamos con la compañía de la profesora Teresa Quintero, secretaria de extensión de esta unidad académica. Profesora, bienvenida y muchas gracias por compartir este espacio. Bueno, muchas gracias a vos, Rosa, por invitarme y, bueno, por permitirnos que nos comuniquemos con la audiencia. Bueno, y comenzamos esta charla para continuar conociendo cómo se trabaja desde la Facultad. En este caso, ¿cuáles son las políticas, las líneas de trabajo que se impulsan desde la Secretaría de Extensión? Bueno, básicamente desde la Secretaría de Extensión siempre trabajamos de manera articulada con las otras secretarías de la Facultad, siguiendo el plan institucional, el plan estratégico que tenemos en la Facultad, con las líneas de trabajo que hacen la articulación y vinculación con el medio, con fuertes ejes en lo que hace a convenios, protocolos de trabajo con instituciones, con empresas, servicios a terceros, el trabajo con los graduados, lo que es la información a graduados, la capacitación, el escuchar también sus demandas, las prácticas, las pasantías de estudiantes con el nivel medio, bueno, y lo que hace fuertemente a los proyectos de extensión, ¿no? Y en el caso de los convenios, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se inician esas articulaciones con otras instituciones organizaciones sociales? Bueno, los convenios son acuerdos entre partes, ¿no? Entonces pueden iniciarse desde la gestión de algún profesional de la facultad o por pedido de alguna institución o empresa que se acerca a la Secretaría de Extensión, nosotros hacemos todo lo que es la gestión, el trabajar, ponerlos en contacto con nuestros investigadores, a nuestros docentes, con el medio, o al medio directamente con nuestros docentes. En general, en los convenios, bueno, hacemos todo lo que es la parte administrativa y de gestión con la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad y también viene asociado a eso los protocolos de trabajo. Después, una vez que se acuerda entre las partes qué se quiere hacer y qué se desea trabajar, se hacen los protocolos de trabajo o también protocolos de transferencia, ya sea de conocimiento o de tecnologías. ¿Cuál es la importancia de poder generar estos espacios de articulación, de poder trabajar de manera conjunta desde la facultad con el medio? Bueno, es fundamental porque, digamos, la sociedad es quien mantiene a las universidades. Somos, y más después de la marcha de ayer y de lo que queremos defender a nuestra universidad pública, la sociedad es quien hace que esta universidad sea una universidad pública y gratuita. Entonces, es nuestro contacto con el afuera, con las demandas que tiene la sociedad, con las demandas que tienen tanto las instituciones públicas como también las empresas, las ONG, los municipios. Entonces, ahí es donde nosotros nos realimentamos también y podemos dar toda esa capacidad de conocimiento que hay dentro de la facultad al medio. Y ese conocimiento también se enriquece, digamos, es una articulación, una vinculación, es un crecimiento mutuo y colaborativo. Mencionaba recién, secretaria, el tema de las pasantías educativas, de las prácticas también. ¿Cómo están trabajando esa línea? Bueno, también para hacer las pasantías educativas y las prácticas se generan convenios. Bien, nosotros ya tenemos convenios con muchas empresas, con muchas instituciones públicas también, con el INTA, con el Ministerio de Educación de la Provincia, con el Ministerio de Salud, el cual fue bastante importante porque nuestras carreras también tienen que ver con todo el ámbito de salud y de educación. Hacemos también, bueno, las prácticas y las pasantías tienen una pequeña diferencia. Son importantes, las dos tienen objetivos semejantes. Es poner a nuestros estudiantes en contacto con el medio antes de recibirse, que conozcan y se capaciten de manera integral con lo que es su futura profesión, digamos. Se pongan en contacto con ese ámbito donde se van a ir a desarrollar cuando ya estén como graduados. Entonces, las pasantías, digamos, son rentadas, como lo dice la ley, y pueden durar entre unos dos meses y un año. Y ahí son con una pequeña remuneración que en realidad es un incentivo para el estudiante y puede conocer cuáles son las relaciones que se dan en el mundo laboral, cómo se trabaja en la empresa, digamos, que nos permite darle a los estudiantes una formación integral, digamos, y de calidad porque ya sale de nuestra universidad conociendo lo que es el mundo laboral. Obviamente que va a tener sus problemas cuando salga al mundo laboral como pasa siempre, pero ya sabe qué se va a encontrar el día de mañana en una empresa, en una institución pública, cómo es el mundo donde él va a tener que desempeñarse. Entonces, eso, bueno, los estudiantes lo recuperan como una actividad muy importante para ellos, ¿no? Y las pasantías son un poco más, las prácticas profesionales, perdón, ya están insertas la mayoría en la currícula de nuestras carreras y son un poco más cortas, duran unos cuatro meses y también les permiten, lo que no tienen es una renta. Las instituciones y las empresas ya conocen de estos proyectos de pasantías y prácticas, así que todos los años ellos se ponen en contacto con la Secretaría de Extensión y hacemos convocatorias abiertas para todos los estudiantes, así que, bueno, tenemos siempre lugares donde nuestros estudiantes pueden ir a trabajar, a seguir formándose. ¿Y los estudiantes ya esperan estas instancias, consultan, ya como están familiarizados con estas prácticas y pasantías? Sí, ellos constantemente consultan, a veces, bueno, nosotros los asesoramos, pero además cada comisión curricular, esto está articulado con la Secretaría Académica, cada comisión curricular les va contando a sus estudiantes, porque esto se puede hacer en los últimos años de carrera, le va contando a sus estudiantes cómo son las prácticas, qué lugares disponemos, y bueno, y después vienen a la Secretaría de Extensión y nosotros les contamos las diferentes instituciones, empresas, a las que pueden ir ellos a realizar sus prácticas o pasantías. Y bueno, y después tenemos convocatorias abiertas durante todo el año, dependiendo también de las necesidades del medio. Y una vez que los estudiantes ya salen al medio, ya se gradúan, recibieron su título, ¿cómo continúa el contacto con esos nuevos profesionales de la Secretaría? Bueno, la Secretaría de Extensión tiene el área de graduados dentro de la Secretaría, ahí trabajamos en función de lo que es nuestro proyecto PROGREXA. El PROGREXA es el proyecto de graduados, donde tratamos de vincularlos, informarlos, darles a conocer todo lo que pasa en el medio, las posibles capacitaciones que podemos tener a los graduados ya, de escuchar sus demandas también, de saber qué es lo que necesitan. Trabajamos de manera articulada con los graduados. De hecho, ahora va a empezar a fines de octubre una capacitación para graduados que surge un poco de las demandas que ellos tienen sobre temas emergentes. Digamos, ellos conocen el medio, los graduados tanto que están dentro de nuestra institución como los que están en el medio nos han hecho llegar algunas propuestas sobre temáticas emergentes que son de su interés para seguir formándose. Además, todos los años tratamos de ponerlos en contacto con los colegios de graduados, ya sea de química, de biología, de técnicos en laboratorio que están con los químicos también, de geología. Entonces, bueno, ahí hay una vinculación grande con los graduados y además tenemos nuestro proyecto de la encuesta constante a graduados donde vamos tomando y receptando sus preocupaciones. Bueno, ¿cuál es la importancia de mantener bien activa esa vinculación, ese contacto con los chicos que ya se están desempeñando profesionalmente? Bueno, es fundamental porque nos retroalimenta, nos dice qué necesita el medio, nos da a conocer qué está pasando en el ámbito laboral. Nosotros formamos, formamos académicamente y tenemos que dar una formación de calidad y actualizada. Nuestros profesionales están actualizados, pero a veces las demandas de las empresas o las demandas de las instituciones del medio pueden ser diferentes de las que tenemos dentro de la academia. Entonces, conocer bien qué se necesita y más de la mano de nuestros graduados, nos hace dar una formación de calidad. Profesora, otra línea de acción que ustedes impulsan desde la facultad tiene que ver con los servicios a terceros. Bueno, ¿cómo se trabaja? ¿De qué se trata esta iniciativa? Bueno, los servicios a terceros son justamente eso, servicios al medio. Nuestra facultad este año ya hizo su convocatoria y más de 100 servicios a terceros se han presentado. ¿Qué significa esto? El conocimiento que se desarrolla dentro de la facultad se pone al servicio de la comunidad y es de lo más variado. Van desde servicios de gestión estadística, de análisis de proyectos estadísticos hasta análisis de agua, de calidad del ambiente, de análisis de alimentos. De hecho, hay un trabajo muy fuerte en lo que es alimentos, análisis de materiales. Todos los departamentos de la facultad han presentado un gran número de servicios a terceros. Y esa es también una buena retroalimentación, porque también es una devolución a la sociedad en temas que son de interés para la sociedad de un servicio, de prestarle un servicio a nuestra comunidad. Y bueno, algunos son gratuitos para la mayoría de las instituciones públicas, para los municipios, ONG, y otros tienen un valor de un costo no muy elevado, dependiendo del tipo de servicio que se preste. También en eso se generan acuerdos con las distintas instituciones y también con los particulares, porque muchas veces hay personas de la comunidad que necesitan conocer el estado del agua o el estado del ambiente en el lugar donde se mueven, entonces también se presta servicio a particulares. ¿Estos servicios se renuevan año a año a la convocatoria? Sí, la convocatoria, tal como lo dan las normativas de la institución, de la universidad, año a año se renuevan, este año ya se han renovado, se pueden consultar en la página web de la facultad. Algunos son ratificados durante los años porque, digamos, por ejemplo, lo que es calidad de alimentos y de ambiente, se pueden cambiar las técnicas que se realizan, pero son siempre pedidos que tiene la comunidad hacia la facultad, entonces esos permanecen en el tiempo con modificaciones más que nada de las técnicas y de lo que se hace, pero siempre se prestan. Y después aparecen nuevos servicios porque muchas veces las demandas surgen de la propia sociedad que se pone en contacto con la facultad y requiere de un servicio. Si bien hay convocatorias una vez al año, a veces aparece la necesidad de un servicio y, bueno, se estudia si se puede prestar y se aprueba por fuera de la convocatoria, por una necesidad o una demanda del medio. Profesora, para ir finalizando ya esta charla, hay una propuesta que hace ya varios años se lleva adelante desde la facultad, se trata de Exacta Solidaria. Bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa? ¿Cómo la van organizando y coordinando? Bueno, Exacta Solidaria es una propuesta que lleva ya bastante tiempo. Fue en la época que la doctora Rosa Catana, ahora nuestra presidenta en la parte de Derechos Humanos, estaba como secretaria académica, en ese momento surge Exacta Solidaria y se trata de un proyecto con el que trabajamos con entidades, en general asociaciones civiles que prestan colaboración, que trabajan en general con poblaciones vulnerables, con mujeres, con diferentes actores de la sociedad a las que nosotros año a año hacemos la convocatoria para estas instituciones, nuestros docentes, todos los claustros de la facultad, graduados, estudiantes y no docentes pueden presentar a una institución solidaria a la que nosotros patrocinamos durante un año, no solo con un refuerzo económico, sino también con acciones, colaboramos con ellos lo que es la comunicación de todas las actividades que hacen, en trabajar con las instituciones prestándole apoyo, servicio, en todo lo que realizan. Y bueno, este año estamos trabajando con la red de mujeres y prontamente ahora en noviembre vamos a estar llamando convocatoria para que, bueno, todos los miembros de la facultad puedan presentar la institución a la que quieren colaborar. Por último, secretaria, ya para cerrar, ¿qué desafíos restan, qué proyectos hacia corto y mediano plazo tienen desde la Secretaría de Extensión para continuar fortaleciendo este vínculo con la comunidad? Bueno, es difícil porque son muchos y en todos los ámbitos que te he venido contando, pero bueno, está fuertemente el trabajo con los proyectos de extensión, que hace una semana se han presentado todo lo que es proyectos de extensión con el medio, que fue la convocatoria que largó la universidad, el Consejo de Extensión, ahí estamos trabajando en el análisis de la admisibilidad de los proyectos y bueno, ahora ya los estamos pasando a los jurados para que los vayan viendo y podamos ver qué proyectos de estos siguen adelante, trabajando con los proyectos de la Secretaría de Políticas Universitarias, acompañando al Bosque Autóctono, que también es parte de la Secretaría de Extensión y que es una parte importante y me olvidé de nombrarla antes cuando me preguntabas qué ejes teníamos y bueno, y seguir trabajando en todo lo que sea convenios, protocolos y trabajos de transferencia para el medio y bueno, y en todo lo que te estuve contando hasta recién. Secretaría Teresa Quintero, muchísimas gracias por acercarse a los estudios de Unirrio TV y compartir este momento. No, muchas gracias a vos Rosa, un gusto. Bueno, y nosotros nos reencontramos en la próxima edición de Compartir UNRC para continuar fortaleciendo esta información, este conocimiento sobre la realidad, la actualidad de la Facultad de Ciencias Exactas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!